Fundación Universitaria Bellas Artes Buenos días a todos Quiero hacer unas claridades sobre el tema de la forma como la institución está enfrentando la contingencia que se presenta en este momento en el país a raíz de algunas inquietudes que se han venido presentando dentro de la institución A ver La educación es un proceso de formación y de adquisición de competencias a lo largo de un periodo determinado En los diseños institucionales hay unos programas que duran ocho semestres y otros que duran diez semestres Esto es que para los programas de ocho semestres, por ejemplo son 128 semanas de clase en las cuales la estrategia nos indica como ir dándole a a las personas esas competencias que necesita adquirir para poder optar a un título De esas 128 semanas si es un estudiante que arranca desde primer semestre pues hasta ahora lo que nos pide el país como sacrificio son tres semanas eso es lo que está en este momento planeado y en ningún momento la institución ha hablado o ha dicho que sea de otra manera pues si alguna cosa cambia entraremos a analizarla dentro de esas tres semanas pues hay algunas asignaturas que sus competencias son muy teóricas otras que son mixtas y algunas que son muy prácticas estamos seguros que por muy práctica que sea una asignatura de todas maneras tiene algún apoyo en la teoría sino no tendría ningún sentido pensemos eso son tres semanas de 128 y nosotros como estudiantes tenemos esas 128 semanas para adquirir las competencias durante tres de ellas estamos haciendo un sacrificio de utilizar unas herramientas digitales que yo sé que algunas personas pueden tener dificultad para acceder a ellas por eso estamos buscando todos los medios ¿qué instrucción se le ha dado a los docentes? creatividad somos una institución que propugna por la creatividad entonces en ese sentido pues aunque nosotros recomendamos algunas herramientas no quiere decir que el docente dentro de su libertad de cátedra no pueda analizando su grupo encontrar otras adicionales que pueda usar para facilitar el proceso en estos tres semestres en estos tres semanas pero la idea es que sería mucho más perjudicial para estudiantes para docentes y para la institución frenar todo un proceso educativo porque tres de 28 semanas hasta ahora no se pudieron hacer presenciales creo que con nuestros docentes con nuestros decanos con nuestros jefes de departamento seguramente encontraremos la forma después de encontrar cómo desarrollar esas competencias que de pronto hayan tenido alguna dificultad o que necesiten ser apoyadas en este momento los problemas del país son muy graves como para que no pensemos y no seamos partícipes de construir un país que seguramente después de esto va a salir mejor hay una preocupación también en el tema de notas yo quiero dejar muy claro el hecho de las notas son algo que forma parte del imaginario de una tradición a lo largo de la historia de cómo se ha demostrado el aprendizaje pero no no quiere decir que no podamos encontrar formas de demostrar que aprendimos sin necesidad de enfocarnos en que la nota es lo que me dice que tanto aprendió no necesitamos aprender la nota en este momento es lo de menos seguramente encontraremos la forma a lo largo del semestre también de hacer los seguimientos sacar las notas que haya necesidad de sacar pero siempre tomando en cuenta que este es un mundo diferente y que necesitamos encontrar otras formas de hacerlo yo invito yo invito a toda la comunidad a que nos ayude a a sacar a Bellas Artes adelante lo peor que podría pasar algún día es que no tengamos un Bellas Artes donde estudiar entonces los escuchamos los oímos le hemos ido dando respuesta con nuestra limitada capacidad a a las inquietudes de estudiantes y docentes pero lo más importante es trabajemos juntos por sacar esto adelante muchas gracias 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 por ver el video.